Un viudo hace 28 años, tiene cuatro hijos y siete nietos. Y Cruz nos dice que ahora ha llegado el momento, que ahora sí que está preparado para rehacer su vida. El momento es lo oportuno. Pues sí. Porque hay gente que quiere y dice, ah, ya, me voy a echar una pareja rápido. ¿Y no estás preparado? Sí, estoy preparado para eso. ¿Ahora estás preparado? Ahora sí. Pues bienvenido a tu casa. Llevas solo cuatro años. Cuatro años. Enviudaste a los 48 con cuatro chavales jóvenes. Llegaremos luego a ese momento. Y en su camino, el destino, puso a un antiguo amor de juventud. La historia de Cruz es una historia muy curiosa. Cómo de repente tiene que dejar atrás a dos mujeres. Pero bueno, luego lo van a escuchar. Porque se da una coincidencia con las dos mujeres de su vida. ¿Qué hace? ¿Qué cosas le gustan a Cruz? ¿Qué hace un día normal? ¿Le gusta viajar? ¿Le gusta salir por ahí? Me gusta viajar. Me gusta salir. En fin. ¿Bailar? Bailar, pasear. ¿Bailas de todo o alguna música especial? De todo. De todo lo que me pongan. De todo. Vale, perfecto. ¿Viajar a dónde has hecho el último viaje? Bueno, el último viaje es donde fue el último viaje. En Cádiz. En Cádiz. Siempre es un buen destino. Y luego en casa me ha dicho que tienes unos animalitos. Tengo unos animales. Tengo una perrita también. ¿Una perrita? También. Mira cómo suena la perrita, parece una gallina. La perrita parece una gallina. Es que se da la perrita y que a lo mejor... Ah, no, ahí está. Y ahí me entretengo todos los días. Los animales... ¿Y pollos también tienes? También tengo unos pollos también. A ver, ¿un pollo? Es un malo. Ahí va. Eso es un pájaro. Bueno, gorriones también tienes... No, gorriones no te... Esto... Yo no sé si Samu tiene bien los botones hoy, ¿eh? Porque dices un pollo y sale un canario. ¿No, eh? ¿Esto es un pollo? Bueno, yo creo que es porque quiere dejar claro que le gusta la vida del campo. El pollo que te voy a montar luego yo. Que le gusta, que le gusta a Cruz la vida del campo también. Sí, sí, me gusta la vida del campo también. Que le tiene que dedicarle tiempo. Me crea en el campo. Claro. ¿Tú sabes que Cruz sigue el programa desde el principio? Fíjate, desde el primer día, pero... Desde el primer día estoy viendo. Hasta hoy no era el momento, Cruz. Y he venido también aquí de público también. Has venido de público, nos conoces bien. A todos. Lo que pasa es que, claro, en ese momento no estabas tú para venir, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí es el momento, como decimos al principio. ¿Qué es lo que te gusta del programa? Pues todo. Todo lo que haces. Qué bien dicho cuando está uno de invitado esto, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que detecto yo muchas veces de la soledad de nuestros invitados? ¿Qué? Cuando dicen, veo el programa hasta por la noche. Sí, él lo hace. Yo soy uno, lo hago también. Eso es que duerme regular. Pues duermo regular y pongo la televisión y lo veo. Me entretengo viéndolo. Lo ves repetido. Sí, lo ves repetido. Por si no te ha quedado algo claro por la tarde, luego lo ves por la noche. Claro. Lo ves por la noche. Cruz, ¿y la familia qué te ha dicho? La familia no me ha dicho nada. Tú has hecho lo que tú... La que haga lo que a mí me parezca y ya está. Eso está bien. Ya está bien. Ya tenemos una edad. Me dice mi hija, el que manda eres tú. Claro. En tu persona. Eso me gusta, que digan eso. Claro. Tú tienes una anita que se llama María. María. Que tiene 18 años. 18 años. Pues la tenemos al teléfono. Hola, María, cariño. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Mira qué voz de pispireta tiene. Oye, que estoy aquí con el abuelo. Estamos con el abuelo Cruz. Ah, sí, ¿qué tal? Le puedes saludar. Le puedes saludar, que te escucha. Sí. Hola, abuelo. Hola, nieta. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Nada, que estoy con Ramón. No sabía qué hacer y ha venido a vernos. Claro, no sé nada. Oye, María, ¿qué tal los estudios? ¿Cómo vas? Pues muy bien. Estoy ahora mismo en la academia. Sí. Y acabo de bajar el coche. Ah, muy bien. ¿Y qué curso estás estudiando? ¿Qué has terminado? ¿Estarás a punto de terminar? Sí. Sí, estoy terminando. Acércate el teléfono a la boca porque se te pierde un poco la voz, María. Vale. ¿Me oyes mejor? Ahora mejor, sí, sí. Vale, pues estoy estudiando segundo de batiderato. Segundo de batiderato. Bueno, ¿y ya has terminado el curso? No, me queda nada. Terminar esta semana y ya está. Vale, pues que vaya todo muy bien, ¿vale? Te presento a Gloria Santoro. Hola, María, buenas tardes. Hola, buenas. Oye, María, que tenemos aquí al abuelo. Sí. Oye, ¿tu abuelo es dulce como un flan de chocolate? ¿Qué preguntas esto? Sí, y de fresca también. Claro, porque hay una canción maravillosa que la da de Enrique y Ana. Y entonces, claro, ¿qué va a decir una nieta de su abuelo? Enrique y Ana. Es el mejor abuelo que se puede vivir. Eso es lo que yo quiero escuchar. María, que me digas cómo es tu abuelo. Pues mi abuelo es una persona alegre. Siempre le gusta el amor a los animales. Le gusta un montón viajar. Cada viajar yo creo que las cosas que más le gustan. Y salir de cachondeo. Todo le vuelve loco. Salir de cachondeo al abuelo. Le vuelve loco. Pero esa ya que me vuelve loco. Defíneme salir de cachondeo, Cruz. No salgo mucho de cachondeo los fines de semana. ¿Ha hecho la nieta que sí? Sí, bueno. Bueno, abuelo, abuelo. Yo creo que eso hace mucho de cachondeo demasiado, diría yo. ¿Pero es con vosotras? No está. ¿A que sale con la nieta? Alguna vez decís. Mira qué bien, muy bien. Hace poco cumpleaños y bailando allí con ellas. Eso está bien, eso está bien. Es una fiesta, pero fiesta. Bueno, ¿y qué chica encajaría bien con el abuelo? María, a ver, cuéntame. Pues si una chica que encaja de genial, yo creo que es una chica que sea sociable, que le guste bailar, como le ha dicho, y no sé, sobre todo que se lleve bien con la familia, que se alegre, que... Y pues bueno... Bien dicho, que se lleve bien con la familia y que se alegre. Está con una clave, eso es fundamental. No se lleva bien con nadie, pues ella lo dice. Pues dicho queda, María. Te mandamos un beso muy gordo. Muchas gracias. Un beso, hermosa mía. Un beso, abuelo. Adiós, bonita. Gracias por ser. Adiós, María. Y que termines bien ese curso de segundo de bachiller. Vamos a carriendo que la traba a Ciudad Real, Gloria. Pues venga, vámonos, porque en la historia de vida de nuestro invitado de Cruz, tenemos que decir que fue el segundo de ocho hermanos y que eran una familia humilde. Los padres eran yeseros. Yeseros. Cruz. Y ellos, ¿cómo hacían este negocio? ¿En qué consistía? Pues todo eso se hacía a mano. Se sacaba del suelo, los terrones, digamos, se secaba y armábamos el horno. Que ellos no se lo habrán metido ahí. Bueno, más o menos es para que lo cuentes tú. Y esa era nuestra vida. Dormíamos en el campo, ¿eh? ¿En el campo? En el campo, sin luz. ¿Y a qué hora os levantabais? Pues a las cuatro de la mañana. ¿Cuánta gente se acuesta ahora? Muchísimas se acuesta. Y tú para arriba, tú para levantarte. Madre mía. Me gusta esta expresión, Gloria. A ver. No comíamos mucho, pero nunca tuvimos que pedir. No. ¿Qué manera de decir justitos? Justitos, justitos, justitos. Estábamos justitos. Muy justitos. Justitos. Pero ¿qué manera más elegante, más bonita de hablar, de la humildad, de cómo se vivía entonces? No comíamos mucho, pero nunca tuvimos que pedir. Pues no. Me gusta. Siempre teníamos para comer. ¿El colegio o qué? Poco. ¿Lo justo? Lo justo y menos. Bueno, y... Pues estábamos siempre allí más tiempo en la yesera, más que en el pueblo. Entonces, lo poco que ibas por las noches a la escuela, de un hombre que le daba clases, para ahí te se olvidaba. Mi padre no le daba tiempo a darnos clases, ni mucho menos. Un ratito. Eso se iba. A mí me se olvidaba todo. Bueno. Se repetía la historia que muchos invitados nos cuentan. Luego en la mili, pues en la mili, ¿cómo te aprendí? Lo poco que sé. En la mili. Claro, Cruz, ahí iba yo, que muchos de la época decían, es que lo que aprendí, lo aprendí en el servicio militar. Sí, 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 sí. Bueno, que me voy a centrar yo en... Muy pequeñito era Cruz y se fijó en una recién llegada. ¿Cuántos años creen que tenía Cruz cuando ya dijo, ay, qué chiquilla más bonita? Un poco de niños. Yo tenía 10. Muy chiquitito. Yo tenía otros 10. Y ya ahí te fijas en una chiquillica. ¿Cómo era ella? Cuéntame. Muy maja. Pero morena, rubia, castaña. Ha sido morena ella siempre, pero largo. Morena. Pero esto era tema de críos, porque erais muy pequeños. Sí, claro, tema de críos no llegamos a nada, ¿no? Más que amigos y ya está. Eran muy pequeños los dos. Estuvo, eso, con 10 años más o menos que tenía, estuvo 10 años hasta que se atrevió a decirle algo. Te tomaste tu tiempo, ¿eh? Sí, era de mi tiempo también ella. Joder, 10 años. 10 años. Y cuando pasan 10 años, esa timidez que tú tenías la rompes. ¿Qué haces para empezar a hablar con ella? Pues vas a hablar con ella. Primero, estoy en un guateque en mi casa. ¿Guateque en tu casa? Tengo el tocadix, cosas bien. Allí hablé con ella. ¿Y qué le dijiste? Y nada, que él le voy a decir que sí, podíamos salir. Llevo esperando 10 años a decirte eso. Claro, porque él... Me dijo ella que lo voy a pensar. Joder, pensar, después de 10 años. De 10 años lo iba a pensar. Pero otra noche... No, no, después de 10 años lo tengo que pensar. Otra noche lo pensó y empezamos... Y no tiene carretera para correr. Pero claro, vamos a situarnos. Es que Cruz vio a una niña. A él le gusta, pero se da cuenta de que son críos. La sigue viendo. Pero hasta que se lanza tenían que tener una edad prudente. ¿Quién no te dice a ti que la pobre mía, pues tampoco se había dado mucha cuenta si él no se lanza? Tampoco la dejaban en su casa. Tampoco la dejaban. Claro. Era en otros tiempos. Cruz, que no llegasteis a formalizar el noviazgo como tal. No. ¿Pero algún besillo se robó por ahí? Bueno, bailando. Estuvieron dos años y ya lo dejaron. Pero quédate con esta chica. O sea, su rayo rojo. Ponle ahí una cruz. Venga, una cruz. Ponle a mí. Le pongo la cruz a esta chica. Porque esta chica, de la que se enamora cuando tenía 10 años, que espera 10 años para hablar con ella. Que está dos años con ella, así, con sí, con sa. Que algún besillo robo en el baile, pero poco más. Y ahí paran. Y ahí paran. Y ahí paran. Pero con la cruz. He puesto la cruz. Aquí la cruz. ¿A dónde crees que se va con 20 años a currar? A Egin, ¿no? No. A Bilbao. A Bilbao. A mi tierra. A tu tierra me voy. ¿Qué había allí para ir a trabajar? Pues al baile, pues no podía pasar en ningún sitio. Vale. Pues la edad que tenía, tenía que haber hecho a la mil para pasar a una fábrica o lo que sea. Mira qué busqué. ¿Y te fuiste para Bilbao? Y me fui para Bilbao. Pues tenías un trayecto, ¿eh? Está arriba. ¿Qué tal en Bilbao? Bien. ¿Te fuiste ahí currando y qué? Me puse malo, recogí un catarro, pero de esos malos, ¿sabes? ¿Como el que tengo yo? O más. 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 Y me fui al médico y me dijo el médico, con 30 te vayas, aquí de Bilbao va mejor para ti. Anda. Sí. Es cierto, ¿eh? Vaya solución para quitar el catarro. Mira qué. ¿Qué solución para quitar el catarro? Y me tuve que venir. ¿Así pasó? Y al mismo tiempo, bueno, me vine a mi tierra para hacer la mili. Un año que estuvo allí y de vuelta para Carrión de Calatrava. Claro, cuando volvió, ya lo había dejado con la otra chica. Sí, porque la chica, la primera, que lo hemos dicho, pero era morena, le dijo, me tengo que ir a Bilbao. Y ya lo entendió. Ya. Y cuando vuelve, ¿qué? Pues nada, cuando volví, pues... Soltero, solo. Soltero. 21 años. 21 años. Vives a una chica de Daimiel. Ahí está. ¿A otra chica? Otra chica distinta. De Daimiel. ¿Dónde la conoces? En el baile. También en el baile. También. ¿Por qué te gusta a ti bailar, jodido? Bueno, íbamos a la pandilla. Vale. ¿Dónde estabais? Estabas en Daimiel. En Daimiel, en el pueblo de Daimiel. Vale. ¿Baile...? Estuvieron bailando, estuvieron bailando. Estuvieron bailando con ella y ya se fijó en mí, me fijé en ella y ya bailaste. Ah, que tú le gustaste cruz también a ella. Sí. O sea, que era recíproco, a los dos os gustasteis. Sí, sí. ¿Y te declaraste del tirón? De un tirón. Joder, 10 años con una y este del tirón. Fíjate, para que veas tú cómo funcionan las cosas. Para que vea. Para que vea. Para que vea. La cuñada. ¿Pero qué pasa con la cuñada? Que va con la cuñada, que no la dejaban que se hiciese novia con nadie. ¿Pero por qué no? Porque no quería. ¿Pero había algún motivo? Pues no sé qué motivo. Un motivo, me dijo a mí ella, que era que tiene que ayudar a sus padres antes de hacer novia al campo. Y yo pensaba que estaba estudiando. ¿Y la cuñada era la controladora? Esa es la controladora. Hacía como de hermana mayor, ¿verdad Cruz? Y a los 5 o 6 meses que fuimos novios, pues, cuando antes abajó ella, llorando, que vamos a tener que dejarlo, que si tal, que si igual. Y yo, vale, oye, antes de eso, pues, los dejamos. Joder, la cuñada. Para que veas. Lo tuvieron que dejar. Es que no le parecía bien a la cuñada que tuviera. No le parecía bien, que se hiciese novia. Bueno, apunta. Y eso que no eran más hermanas de padre. Tomen nota de lo que le estoy diciendo a Gloria. Ustedes también. Pon otra cruz ahí. Otra cruz. Pon la cruz que vais a poner hoy. En la cuñada no, en esta chica. En esta. En esta chica, que no siguió la relación. Lo tienen que dejar por culpa de la cuñada. Por culpa de la cuñada. Pero has puesto la cruz, ¿no? No sé, verás ahora. Vale. Venga, a ver qué pasa. La primera cruz, ¿dónde la habías puesto? En la primera. El primer amor de niños, pero que está a 10 años, que se declara. Un besillo en el baile y chimpún. Y ya está. Esa es la primera. Que ya había puesto una cruz. Hemos puesto una cruz en la segunda. En la segunda. Y nos encontramos con un cruz. Que él lleva su cruz. Y grande. Solo. Soltero otra vez. Pues fíjense. El destino. El destino. Así es. ¿Quién crees que se va a poner de nuevo en el camino de cruz? La primera novia. Correcto. Así es. ¿Y cómo os volvéis a ver? ¿Qué pasa aquí? Pues nada. Va a pasar. Lo vimos y la vi en la calle y dije, oye, Loli, te quiero hablar contigo. Dice, yo también. ¿En serio? ¿En serio? Había pasado mucho tiempo. Pues pasó bastante tiempo, sí. Ya no la novia con nadie y... ¿Y tú ya también estabas solo? Y yo ya, cuando vienes de la mili y eso... ¿Dónde vas a la mili, por cierto? Fui aquí a Madrid. ¿Tuviste en Madrid? Ahí fue donde aprendiste cositas y tal. Sí, aprendí a cositas. Bueno, en el Comenar Viejo. Acabas la mili. En la Alcalá de Henares. En la Alcalá de Henares. Acabas la mili. En la Alcalá de Henares. Vuelves y ya hablas con la chica. Y ya hablo con la chica. Y ya quedamos, ya a los cinco, a los dos años. Oye, Cruz, antes de que sigas, ¿tú te carteabas con tu chica? ¿Le mandabas cartas? No. No, ahí nada. Tú no tenías relación ahí. Yo le mandé una carta que fue a su cuñada. Pero a los dos meses estar allí en la mili. Ah. Pero ella no me escribió. Ella no te escribía. Nada. Nada. Bueno, pero acaba la mili y vuelves. Sí, yo acabo la mili. Y ya te haces novio de ella otra vez. Ya, con escasita. Digo otra vez porque es otra vez. Sí, tenía la mili con 22 años. Hablé con ella. Y a los dos meses o tres le dije, oye, voy a ir preparando. Para el año que viene nos casamos. ¿Lo tenías claro, Cruz? Lo teníamos claro. Es que los chicos entonces, cuando ya el chico venía de la mili, a poco tiempo se tenía que casarse. Ese era el rollo para todos igual, además. Y ya pasaron unos años. Nos casamos con 26 años. Entre medias en el noviazgo, imagino que Cruz, pues los bailes del domingo, un noviazgo de la época. Y todas esas cosas. Al cine. Al cine. Y ahí en el cine. Al cine. Eran películas muy de risa. De muy de risa. No, no se está riendo de eso. ¿Ah, no? No, no me río de eso. Yo creo que se está acordando de otras cosas. Mira, mira cómo está riendo. No, pues la película no era de humor. Yo creo que no. Es que tú eres muy joven. Hombre, yo al cine he ido, ¿no? Sí, pero en tu época no había la fila de los bancos. ¿La fila de los bancos? No, a mí ahí hay apoyabrazos en todo. Sí, pero en nuestros tiempos había esa fila. ¿Y qué te hacías? ¿Y te hacías cosquillas en el sillón? No, cosquillas nada más. Cosquillitas. Cosquillitas. Era el único ratito que tenías. El único ratito que teníamos. Como le hacían cosquillas, por eso se reía. Por eso va a ser. Nada más que salir del cine tiene que irse para su casa. Tiene que llevarla. Ahí lo dejamos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pocas palabras, sí, verdad. 1974, que se nos casa un 7 de abril. 26 años tenía Cruz, ahí en Carrión de Calatrava. ¿Cómo recuerdas ese día, Cruz? Eso fue maravilloso. Todo. ¿Os hizo buen tiempo y eso? Hubo calor de más. Mira. Era el domingo de Ramos. Mira, estamos viendo ahí la fotografía de... Se casó otro matrimonio el mismo día que yo. Y a la misma hora. La fotografía de la boda, mira qué guapo. Comida, baile, barra libre. Todo, hubo de todo. ¿200 invitados? 200 y me fallaron un montón, ¿eh? Pero, pues, tanta gente. Pues adelantamos la boda, pues mi suegro estaba ingresado y me dijo que se iba. Madre mía. Adelantamos una semana y me fallaron un montón de gente. Bueno, sobre las 9 termináis. Sí, sobre las 9, 9 y media. ¿Y os vais a Madrid? A Madrid. ¿Qué había en Madrid? Nada, que los llevó unos tíos míos, los dio un piso. Y allí pasamos la noche. Pasaste la noche de boda en Madrid en el piso de los tíos. Los tíos. Pues que vieron una peli de humor. No, lo sé yo. ¿Qué tal se dio todo? Muy bien. Todo muy bien. Las de la Solana están muy calladas. Están muy atentas. Claro, no quieren ellas hacer ningún ruido para la historia que se entienda bien. A ver. Ahí callandito. ¿Tenéis alguna pregunta para Cruz? ¿Qué pregunta van a decirme? No tienen, no tienen. Nada, no dicen ni nada. No, a lo mejor quieren saber si... Ha aparecido un señor calvo entre las señoras. Sí. Mi amiguete. Sí, ese es Gregorio. Ese hizo la milita. Ha venido con Cruz. Pero antes, como no pertenecía al grupo... De la Asociación de Mujeres, porque la podíamos haber puesto una peluca. Eso, o estaba con una peluca y no me he dado cuenta. Puede ser que tuviera una peluca y nos ha pasado desapercibido. Sí, por favor, buscadme una peluca, compañero de producción. Le he dejado yo el pelo largo y le he dejado... Sería maravillosa para camuflarlo, para camuflarlo. Por favor, buscadme una peluca. Pues tiene buen pelo. De lo que sea y le ponemos... Gregorio, tú no te preocupes que nosotros aquí te... Tú tranquilo. Se arregla. Sí, tú ya que has venido a jugar. A jugar, a jugar. Oye, pues mira, de juegos iba la cosa, porque Cruz, jugando, jugando, no te creas que se le dio mal. Que nada de tiempo, ¿eh? Uy. Cuatro hijos que tuvo. Cuatro. Aquí recuperaste el tiempo, ¿qué pasó aquí? Yo qué sé. ¿Con 29 años? Como me dijo el médico una vez, antes de yo ver, chispea. Y por ahí venían... ¿Has entendido? ¿Has entendido, Ramón? Creo que sí. Así, pues ya está. Ya no te lo digo más. Cuatro hijos en menos de cuatro años. No, cinco años. Más o menos. Sí, porque si no, no le daba tiempo a tu señora. Era uno detrás de otro. Bueno. Bueno, que estás mirando. Antes de llover, chispea. Estoy mirando. No. Puede llover, ¿eh? Yo lo veo despejado, lo veo despejado. Esto habla de la Solana de Sancho Gracia, mira. Ellas están chispeantes. Así ríen un poco. Y alegres. Así ríen un poco. Claro, claro. Entonces trata de pasárselo bien también. Naturalmente. Y además, porque si hay una cosa que aquí, ya las de la Solana se lo saben, es que pasamos de la alegría a ponernos serios en cuestión de segundos. Amiga. ¿A que sí? Bueno, es lo que tiene también esta charla, ¿no? Que la concentramos en unos minutos y hay que contar todo, ¿no? Mira. La vida contigo. Hay que poner una peluca. ¿Eh? No te lo puedo creer. Todavía no, no me descubráis. No, no le descubráis. No le descubráis. Venga. ¿No le entra? ¿Cómo no le entra? Tú sigue, Gloria. Me gusta mucho el cachoteo a él. Yo sigo. Uy, qué guapo la Solana. Es que no puedo, no puedo seguir en este momento. Gregorio, Gregorio. Gloria, te presento a Gregorio. Yo te presento a Ramón. Esto es Crece Pelo en Compañía. Entre plano y plano te saldrá una gran cabellera. Oye, pues te queda muy bien. Un cachondeo. Te queda fenomenal. A venir como ha venido, oye. A que está bien así. Pues puedes sentarte. Un aplauso. Está guapísimo. Hay que pasar el rato. Hay que pasar el rato también, ¿no? En un momento ya le queda. Se ha hecho la permanente, Gregorio. En un segundo. Es más de los ya son. Que de la Solana, pero bueno. Bueno, como decía Gloria, a veces en este programa estamos así riéndonos, pasándolo bien. Que es de lo que se trata. Pero también como llegan las partes malas, tenemos que afrontarla, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Cuando la vida ya está asentada, con sus cuatro hijos, todo muy rápido, pero muy felices. Entonces fue pasando el tiempo y con 47 años nos cuenta Cruz que la salud de su mujer cayó en picado. Siempre había tenido cólicos, siempre había tenido cólicos, siempre había estado dedicada de ese tema, ¿no? Pero con 47 años ya se encontró muy mal. Tuvieron que era en una ocasión a urgencias, había que operarla, en fin. Pues lo típico, los cólicos, una piedra muy grande, una infección. Con la tristeza de que después de 47 días en el hospital, fallece. Dios mío. Y Cruz se queda viudo, con 48 años y con cuatro hijos a su casa. Muy joven, es además. Muy joven, es una edad muy mala. Vaya palo, ¿no? Pero palo gordo, gordo. Porque primero es asimilar que te has quedado viudo, que tu mujer ya no está, y luego enfrentarte al día a día a la realidad. La realidad de los hijos. De tu vida, de tus cuatro hijos, del trabajo, de cómo afrontas todo eso, de que tú estás fastidiado. ¿Cómo recuerdas aquella época? Como una pesadilla, me imagino. Una pesadilla, claro, malísimamente. Pues gracias, que yo tenía un bar, entonces no quería abrirlos yo ya. Entonces a todos mis chicos me dijeron, ¿de qué tenemos que comer? Están todos parados. Digo, mira, no se preocupen, abrimos el bar. Mañana ha pasado y que sea lo que Dios quiera. ¿Y pa'lante? Y pa'lante. Y tiró, vaya que sí. Y tiré pa'lante, pero bien tirado. Me parte el alma, os lo digo de verdad. Ejercer de padre y de madre. De todo. Y dice Cruz, lloraba por las noches para que no me vieran. ¿Qué es lo que hay que hacer? Qué duro. Cuando tienes hijos y tienes familia, el dolor tuyo, pues oye, taparlo un poco para que los demás tiren pa'lante. No le deseo a nadie lo que me pasó a nadie. Claro, pues yo siempre pienso en los hijos. Los hijos también se quedaron huérfanos de madre. Pero estaba su padre, que yo lo saco adelante, todo lo mejor que he podido. Pues fue lo que hicieron, en lo laboral, en lo familiar y en lo personal. ¿Qué pasa en esta nueva etapa de la vida de Cruz? Que se queda viudo, que sufre esa gran pérdida irreemplazable. Así es. Pues ¿se acuerdan que yo le he dicho a Gloria que ponga otra cruz? Y Cruz Borda. En la que fue la segunda pareja, la segunda novia de nuestro invitado. Pues sí, nos hemos detenido ahí, pero su vida avanzó. Es curioso. 19 años tarda en intentar rehacer su vida. Un tiempo en el que echa el cierre y no quiere saber nada. 19 años. 19 años. Casi dos décadas. Dedicado al trabajo, a sus hijos, pero un día el destino le trae de nuevo ese punto y esa cruz que hemos marcado antes. Se reencuentra con ese segundo amor. Así es. ¿Dónde os visteis? En su casa. Pero irías por la calle o algo, ¿no? No, no. Fuimos, mi amiguita este y otro, me llevaron a Dimiel y yo fui a su casa. Bueno, miento. Me vio ella en Ciudad Real. Me llamó. Es que esa es la historia que conocíamos. Que si no, no tiene sentido. No, ahí está. Y yo de cerca a ella digo, ¿qué pasa? Ella te reconoció a ti. Me reconoció a ti. ¿Y tú a ella? Yo a ella no la reconocía. ¿Por qué? ¿Qué llevaba puesto? Porque llevaba puesto unas gafas de sol. Unas gafas de sol. Entonces, le dije yo, quítate las gafas, a ver quién eres. Yo pensaba que era una sobrina de mi mujer, porque mi mujer tenía también hermanos en Dimiel. Mi mujer era de Dimiel también. Y tenía sobrinas de la edad de ella. Era chico de mi cuñado mayor. Y así quité las gafas y digo, joder, eres tú. Y yo iba a un abogado con unos papeles por un hermano mío que me tenía que arreglar. ¿Ibas con tus asuntos? ¿Te reencuentras con ella? Y ahí iba el médico con su hijo. Y me reencontré. Y estuvimos mucho tiempo también sin hablar, ni llamar, ni ir a Dimiel. ¿Años? Años. ¿Tuvisteis años sin veros? 16, 17 años. ¿Y ahí recolectáis otra vez el cariño de antes y empezáis de nuevo? Y ahí ya empecé yo a ir a Dimiel y no la encontraba, otro amigo también. Y ya mi amigo este que ya hay. Y yo otro... Gregorio, que le ha caído el pelo. Lo lamentamos, pero... Y lo fuimos a Malagón a comer unos churros, unos chocolates. Allí lo fuimos a Dimiel, los tres. Ellos se quedaron en la plaza y ya sabía dónde vivía y me fui a su casa. Pues ahí arrancan de nuevo otra historia, Gloria. Y ya llamo al tibre, sale y dice, ¿quién eres usted? ¿A qué no me conoce? Y dice, no, no sé quién eres. Digo, si yo te digo quién soy, ¿me vas a reconocer? Y dice, hombre, ¿quién eres? Y digo, yo soy Cruz. Y dice, ay, empieza a chillar y a brincar. Bueno, se abrazó a mí. Una cosa de esa que le digo, bueno, muchacho, me vas a comer. Bueno, pues así recuperan esta relación. Y así pues ya seguimos, seguimos, seguimos. ¿Habéis estado tres años juntos? O las 13 meses, pues los juntamos. ¿Tres años habéis estado juntos? Sí, entre unas cosas estas, tres años. Justo antes de la pandemia lo dejaron y hasta ahora, ¿no? Desde entonces... Igual me está viendo. Cruz está. Igual, pues la mandamos un saludo. Yo también la saludo. La mandamos un saludo grande. En que poco los hablamos. Claro. Y aquí ha venido Cruz a visitarnos hoy con la intención y con las ganas de encontrar una compañera de vida. Vamos a darle algún consejo más a las chicas. Venga, 76 años tienes Cruz, busca una compañera para una relación estable, quiere una mujer que tenga las cosas claras, que le guste el campo y la vida en el pueblo, que quiera convivir, él lo tiene claro, que sea más o menos de cerca, que no tenga vicios, puesto que él ni fuma ni bebe y que le guste el baile, que lo ha dicho su nieta María, que a él es un hombre que le gusta bailar, que le gusta hacer actividades como la gimnasia, como andar, en fin, en definitiva, bueno, pues una mujer sencilla que tenga ilusión por compartir su vida. Partido de la vida conmigo. Pues suerte Cruz, mucha suerte. Muchas gracias. Aquí está la cara. Y la Cruz. Y la Cruz. Hay aquí un brazo pegado esto. Sí. Yo, yo. Ha sido un escalofrío. Sí, verdad. Vamos a ver quién está al otro lado, ¿no? Vamos, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama esta señora? Pues me llamo Loren. Estaba ahí y me conoces. Vamos. ¿Y me has dicho que te llamas, perdona? Loren. Loren, Loren. Sigo sin saber cómo se llama. Loren, Loren, Macu, Macu. Loren. Loren, Loren. ¿No? Loren, Loren. Mira, lo he escrito bien. Sí, estuve en noviembre. Estuve en noviembre cuando los de los santos. Hombre, no me voy a acordar yo de noviembre, todos los santos. Claro. Lo tengo siempre presente. Claro. Todos los santos, sí. Sigue, cariño. Loren, ¿cómo estás, cariño? Bien, gracias a Dios. Para que te conozca un poquito más, Cruz, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 75 recién hechos. Muy bien, Loren. Y aunque nosotros ya lo sabemos, porque nos acordamos de ti, cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Desde la Real. Muy bien. Capital, ¿verdad? Capital. ¿Estado civil? Viuda. Viuda. ¿Hijos? Cuatro. ¿Y nietos? Seis. Muy bien. Bueno, pues aquí tengo a Cruz. ¿Qué te ha gustado, Loren, de nuestro invitado? Hombre, pues se ve un hombre que también ha pasado unas sociedades como yo, que somos muchos hermanos, se ve sencillo, se ve buena persona y la presencia también está bien, un hombre alto que yo tampoco se baja y vamos que lo principal. Le ves un hombre alto, ¿no? Yo no soy harto. Yo no lo veo bajo. Sí, no, es alto, es alto. Sí, más bien bajo, pero bueno. No, 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 tú eres alto. Bueno, y que se ve también, lo principal es también que se ve buena persona. Es que la tele siempre cambia un poco. A ver, ponte, ponte de pie. Es más o menos como yo. Sí, ya está. Mira, hermano. Más o menos de la misma altura soy. Más o menos somos de la misma altura. Claro, claro, exacto, hombre. Y Ramón no es bajo, hombre. No, con eso, mira. No, con eso, mira. Hombre, no es que sea alta. Puedes sentarte, puedes sentarte. Sí, sí, sí. Y lo principal también que se ve buena persona. Eso es lo más importante. Como Ramón también, igual. Eso es lo más importante. Como Ramón también, es verdad. Loren, ¿tú conoces Carrión de Calatrava? Sí. Muy bien. Pues oye, si conoces el pueblo... Muy cerquita. Ahora te falta conocerle a él, así que yo creo que es un buen momento para que os saludéis. Pues sí. Venga. Mira esa cámara, Cruz. Venga. Se llama Loren. Loren. A la cámara, mira a la cámara. Así te ve de frente, guapo y ya lo alto que eres. Cuando te den el teléfono, te llamo. Vale. Cuando tú quieras, me llamas, que yo estoy disponible. Yo vivo sola. Y si eso, pues voy a cierra y los conocemos. De acuerdo. O venís aquí un día. O venimos aquí un día. Ahora cuando me den el teléfono... Lo primero, hablar por teléfono poco a poco. Ahí está. Hablamos por teléfono. Sí, primero hay que hablar, claro. Ahí está. Sí, a mí me gusta más conocernos. Y luego ya, si vemos, encajamos... Primera que conoces. Sí, sí, es lo que yo quiero. Yo recuerdo mucho de Loren, que vino a todos los santos, me acuerdo perfectamente, que le gustaba mucho bailar. No, a mí también me gusta bailar. A que te gusta bailar, Lore, yo me acuerdo. Mucho me gusta bailar. ¿Cómo me acuerdo? El baile me encanta. ¿Qué más? Más de dos veces habrás ido a la roca. ¿Eh? A la roca. A la roca. Vamos a ir, Gloria y yo, a la roca. Ahora llega una temporada porque estaba en manos de la roca. Yo que también he ido a la roca muchas veces y no te... ¿Podemos ir tú y yo? Claro. Yo estoy deseando que me saques a bailar. Y pinchamos discos también. Y pinchamos discos. Oye, a quien lleve la roca, la propuesta está hecha. Un especial en compañía a la roca. Ahí montamos un pifostio de cuidado. Y ahí ponemos para que todo el mundo venga a disfrutar y a bailar. Pues nada, cuando me dé el teléfono te llamo. Vale. Cuando tú quieras... Allí, mira la cámara. Muchas gracias por llamarme. Eh, Toroje, eh, Toroje, ahí, 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 ahí. Nada. Hola, tú cuando quieras me llamas, que yo estoy libre. Vale, muy bien. Bueno, un saludo para Ramón y todos los que trabajan ahí, que son todos, vale, un montón. Bueno, los que trabajan, no todos. Los que trabajan. Todos, todos, todos. Todos. Un beso, Loren, cariño, se te quiere. Venga, un beso, Ramón, adiós. Que vaya todo muy bien. Que vaya todo muy bien. Eso merece. Bueno, oye, Loren es la primera de la lista. Ya. Que luego no quiere decir nada. Tú ya conoces el programa. Sí. Igual es la última, la del medio, la que tenemos otro día. La que ya les llamo. Pero échale cuentas a Loren, que se ha tomado la molestia de llamar por ti. Naturalmente. Y que es la primera de la lista. Pues nada. Pues quien le va a pasar la lista de quienes han interesado por Cruz, no es otra que tu redactora, María, María Robojaro. María. Buenas tardes. ¿Cómo lo ha hecho? Cruz, has estado muy bien. Está muy bien. Has estado tranquilo, te has mostrado como eres, que eres un hombre muy divertido, con conversación y con muchas ganas de seguir disfrutando de la vida. Así que yo creo que te va a ir muy bien. Mucha suerte y gracias por venir. Así es verdad, que tuviera suerte. Gracias por venir y por la confianza. Gracias. A ver, Cruz. ¿Cara o Cruz? No, no sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver. Cruz. Cruz. ¿Le ha salido bien? Yo me llamo. Su nombre se llama Cruz, le va a salir todo fenomenal. Cruz.